de las 9 de la mañana. Seguimos en nuestra cocina. ¿Qué va a hacer usted para Año Nuevo? ¿Qué va a cocinar? ¿La va a pasar con la familia? ¿Quizá una cena romántica? Bueno, aquí mire, en nuestra mesa tenemos la opción de cena para Año Nuevo, gracias al chef Francesco que nos acompaña esta mañana. Hicimos nuestros calamares salteados con ajo y también ahora terminando ahí nuestro pescado relleno de espinaca y almendras. ¿Qué belleza chef? Como se le está diciendo, este es el cebollín que lo usamos para tener todo unido, el pescado para que no se vaya, no se iba a mover en el horno. Ahorita ya lo tenemos. ¿Otro poco de aceite? ¿Al chef le gusta el aceite? No, es para darle brillo a las almendras también. Es que todo tiene su toque, el chef me acaba de decir, también el ojo tiene mucho que ver en las comidas, ¿verdad? Y en lo que saboreamos, la presentación. Aquí están los platos terminados. Muchísimas gracias chef. Ojalá que les guste, que le puede servir la receta a las personas que nos siguen a la casa. Es un plato simple, sencillo. Es. 10, 12 minutos en el horno, ingredientes fáciles, se pueden omitir los camarones, las almendras. Y es solo la espinaca quizá para rellenar nuestro pescadito, para hacerlo más fácil y práctico. Bueno, pero el chef terminó esto en 20 minutos. Estoy asombrada, pero es algo que sí podemos hacer en casa. Y me gusta también, chef, porque este le preguntaba para cuántas personas, y yo creo que para dos, me dijo. Sí, sí, lo podemos cortar a la mitad, es dos buenas porciones para compartir. Me gusta, y además ya con los calamares que comemos antes o previo al pescadito, yo creo que quedamos satisfechos. Repasamos nuestro paso a paso. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, repasemos entonces los pasos para nuestro filete de pescado relleno de espinaca y almendras. Vamos a saltear la espinaca con aceite y el ajo, colocamos el pescado sobre una lata para hornear, y lo vamos a rellenar con las espinacas, las almendras, y si usted quiere, como hizo el chef esta mañana, le agregó también unos camaroncitos que salteamos con ajo. Vamos a hornear el pescado por 12 minutos, y luego, aparte, vamos a blanquear los vegetales y saltear con aceite, también con un trozo de ajo para que le dé saborcito. Y seguimos entonces con los calamares salteados con ajo, aquí está el procedimiento, vamos a cortar el ajo en rodajas, en un sartén con aceite, vamos a sudar ese ajo, colocar los calamares y cocinar por 3 minutos, vamos a bañar con el vino y reducir antes de servir, vamos a vertir el perejil y lo vamos a servir con panitos tostados. Y ahí tiene entonces, gracias a Anabeli, esta deliciosa receta, sí, la mayonesa que nos trae Anabeli, muy deliciosa para tenerla en nuestra casa, sí, esta mayonesa que aportan nuestras comidas y también a nuestra salud, la nueva mayonesa de Anabeli, hay que probarla, hay que tenerla en casita junto a los otros productos que nos regala Anabeli, ahí la tiene entonces. Y chicos, ustedes aquí, frente a ustedes, tienen la creación del chef Francesco, una vez más. ¡Feliz año nuevo! Sí, yo sí, que bueno. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Para los que estamos a dieta, vean la comida que tenemos. Hoy no vale dieta, hoy no vale dieta. Chef, muchísimas gracias de nuevo. Yo solo quiero hablar a todas las personas que me conocen, ¡Feliz año nuevo! ¡Y a los que no te conocen! Igual, igual, para que te conocen, ¡Aún también! ¡Y para todos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! En la antigua, Chef Francesco Márquez, y nosotros ya saboreamos. Que pase una muy feliz semana, un buen lunes, que lo disfrute. ¡Añanos también! ¡Añanos! ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias!